¡Hey! ¿Qué tal, huevos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy estoy con Leatherface Quiere decir que es el tipo que aparece en la masacre de Texas Vamos a empezar contando la historia de este personaje Y lo más tenebroso de todo el asunto es que está basado en hechos reales, ¿no? O sea, este personaje sí existió en la historia, es una persona Su nombre es Ed Hain Y como pueden ver es este cabecilla de huevo, no es lo más saludos, Ed Hain, no me mates Ah, no, ya lo mataron Bueno, no, creo que se murió, ya está muerto Nació en 1906 y murió en 1984 Y lo que hacía Ed Hain era un tipo bastante raro, o sea, era un tipo siniestro Lo que él hacía es ir al cementerio y sacaba cadáveres de personas que acababan de morir Se los llevaba a su casa, los subía a su camioneta, el loquillo Y lo que hacía era quitarles la cara y hacer como artefactos con la piel de la gente Por eso toda esta casa está llena de diferentes como cabezas Porque como que hacen referencia a eso, vean, güey O sea, aquí tenemos bolsas con cadáveres La película de la masacre de Texas tiene a este personaje, o sea, a Leader Face Pero recuerden, o sea, está basado en Ed Hain, es a lo que voy Simplemente quería explicar eso Y no sé, o sea, se me hace bastante extraño cuando me pongo a leer estas cosas Porque son personajes de terror, güey, que sí existieron O sea, son personas que hace 70, 80 años estaban ahí haciendo cosas bien psicópatas en su pueblo Que nadie conoce en Estados Unidos, o sea, en un pueblo de esos que solo viven 10 personas En resumen tenemos el comedor con cuerpos humanos Ya saben, Ed Hain era caníbal Tenemos la cocina, donde hacía sus máscaras Aquí tiene algunas partes de cuerpo humano para hacer máscaras Allá tenemos su sala, ¿no? O sea, Ed Hain en vez de descansar en la sala Lo que hacía era, no sé, güey, mezclarse entre cabezas Ed Hain en vez de comprar un mueble de decoración Pone cadáveres en su casa Y luego por eso llegó la policía, ¿no? Porque su casa solía feo, o sea, decían ¿Qué onda? Aquí huele a huevo No es broma, güey, no dijeron eso Pero sí, algo así pasó Ya, vamos a jugar, güey, vale madres, Ed Hain Quiero cambiar de arma Que se supone que instaló una motosierra Esperen, ¿cómo me pongo mi motosierra? Ya tengo la motosierra lista Soy motherfucking Ed Hain Ok, güey, eso no tiene sentido La motosierra, se preguntarán ¿Cómo la conseguiste? Es un mod que reemplaza la torreta Por eso dispara así Porque sigue siendo la torreta Pero en forma de sierra Ok, creo que me equivoqué En empezar a disparar Primero tenía que ver qué estaban haciendo Ahora ya me quedé con la duda Ed Hain es tonto Ed Hain es menso Hay sangre en el piso Todos están corriendo ya de Ed Hain Ed Hain es súper tonto Y lo que no entiendo es por qué dice Que este es el sótano de Ed Hain Esto no es el sótano de Ed Hain Esto es como una fábrica A ver, ¿qué están haciendo aquí? Están como... No sé, güey Tomándole fotos a las vacas ¿Eso qué? ¿Quién está gritando? Ed Hain is coming ¿Dónde están? Ah, quiero matar a los que corren Ed Hain Siempre he querido perseguir a alguien Mientras grita Como una película de terror Ah, no les cierren Ed Hain es tonto Ed Hain es menso No sabe usar sus manos Ahí está Corrieron de mí Pero no voy a permitirlo Lo siento No lo puedo permitir Ed Hain no deja víctimas Pero me tengo que acercar Para matarla Ed Hain is in the house Vamos, Ed Hain Ahí está Ahora ya me siento bien tejano ¿No? Matando a todos Como la masacre de Texas Muy mala película, por cierto Ya lo dije diez veces Los directores de esa película Me van a odiar A ver, abran esto ¡Ey! Ed Hain es tonto Ed Hain es menso Ed Hain no tiene manos Por favor Por favor, un poco de respeto A la gente sin manos, güey No dejan abrir esto Ahí está Ya está abriéndose Listo Ahora sí Saben que ya marté Vamos a empezar a matar a todos A la antigua Güey, Ed Hain es tonto Ed Hain es menso No, es broma Ya, Ed Hain mata a alguien Ed Hain activa tu motosierra La motosierra no es tan fácil de usar Te tienes que acercar No, no, no puedo ¿Por qué se escapan todos? ¡Ey bien malo! Ed Hain persíguenlos Recuerden que Ed Hain tenía como un problema En el cerebro O sea, por eso es menso Güey, qué pentejada Regresa, tontos Es que Ed Hain es lentísimo Tiene mala condición física Él no hace ejercicio ¡No! Ya me desesperé, güey Ed Hain Ed Hain es súper malo Es el peor asesino en serie de la historia ¡Uuuh! ¡Corre, Ed Hain! Ahorita mismo Ed Hain está diciendo ¿Por qué soy tan malo? Alguien ayúdenme La policía me va a atrapar Vamos, Ed Hain Sube las escaleras Sube las escaleras, Ed Hain Ed Hain, ahí viene la fucking police Ed Hain, corre por tu vida La policía está atrapando a Ed Hain ¡No! ¡No, Ed Hain, no, por favor! Llegó la policía Está subiendo aquí un policía Vamos, vamos Ed Hain Listo, llámate a un policía Ahora sí estoy en problemas Ya me están mandando a toda la policía Tengo que encontrar Me regreso a casa Tengo que regresar a casa ¿Cómo regreso a casa? ¿Dónde está mi cosa? ¿Dónde está mi cosa? Soy Ed Hain Y estoy bien pendejo ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ahí hay otros Ed Hains! Ed Hain tiene hermanos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Ya lo están balanceando Pobre Ed Hain O sea, en serio me siento mal No sé qué hacer Ya estoy rodeado Lo que está raro Es que aquí había una puerta Según yo en esta puerta Podía entrar Pero vean, ya no se abre Estoy dentro de este lugar Que es la casa supuestamente De Ed Hain Ya no hay nadie Se supone que tenía que matarlo Sigilosamente O algo así ¿Qué es eso? Aquí están triturando algo ¡Ah! ¡Ricos esos amigos! Coman ricos esos Guácala Vámonos de aquí Lo que no sé Es cómo regresar a casa Ed Hain Veanlos A pobrecito Él es una persona Al igual que nosotros No merece ser tratado Como lo tratan Lo raro de este lugar Es que como que Está funcionando ¿Qué pasa si te subes aquí? Nunca lo he averiguado A ver, voy a subirme Con un mod A ver No, no pasa nada O tal vez Si me pongo Ah, a ver ¿Qué pasa si te pones aquí? ¿Alguien sabe? No creo que nadie Lo haya hecho nunca A ver No, no se puede No, no se puede Como que te saca A ver Ahí estoy Estoy siendo triturado No pasa nada Este lugar huele feo Vámonos de aquí Bueno Al cabo Ed Hain No tiene sentido Del olfato Eso creo Antes de irme a casa Quiero ver ¿Qué es lo que hacen En este lugar? ¿No? O sea No quiero matar a nadie Quiero ver ¿Qué estaban haciendo a todos? Porque me equivoqué Ahí empezaron a correr Desde el inicio Esta ya empezó a correr Tú eres inteligente Mereces vivir Vete corriendo Eso es lo que yo llamo Ser inteligente También Estás viendo un tipo Con una máscara Y una sierra Y no corres También es tu culpa Si te matan ¿No? O sea Eso sí yo estoy de acuerdo Tienen que correr O sea Si ves a alguien así Huey Corre 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 Y corre un poco más Ahora sí Este es el lugar Principalmente Si se fijan Está lleno de gente Lo que voy a hacer Es Solo hay una salida Entonces Me voy a esperar En el centro Y ahí voy a hacer Que vayan todos O sea Voy a esperar A que todos Corran hacia el mismo lugar Vamos a comenzar Justamente aquí La masacre de Texas Bienvenidos A Texas Ahí vienen todos Activa la sierra Es que no se activa Lo que ellos no contaban Es que Heine tiene superpoderes Y puede saltar Por los aires Ahí está Esta arma es malísima En serio No se las recomiendo Ahí está Se me escaparon Otra vez todos Ya me desesperé Odio ser Edgen Ser Edgen Es malo Saben que me voy a entregar A la policía Es lo que tienes que hacer Ya me entrego Señores Me estoy entregando También un poco de respeto Es la primera vez Que me entrego A la policía En un gameplay Pero creo que lo amerita Ya me estoy entregando Un poco de respeto A Heine Oiga ¿Por qué no me No me Arrestenme No me maten Tengo sentimiento Esto es por Edgen Vámonos de aquí saltando Hasta la vista Baby Hasta luego Hay que escapar No sé Hay que regresar a casa Soy un monstruo En las montañas Edgen Bueno de hecho Es que este ween Es Edgen Es leaderface Basado en Edgen Pero bueno No importa Le estuve diciendo Adjento del gameplay Ya no lo puedo cambiar Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Espero les haya gustado Si quieren ver más mods De GTA Solo dejen su me gusta Suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós